en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Siete treinta y cuatro minutos. Nuestro invitado a esta hora es el señor Fernedi Pinzón, es el presidente de la subdirectiva sindical de Biotat de ADEC. Profesor Fernedi, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, don Jimmy Javier, ¿Cómo han estado? ¿Cómo le acaba? Un saludo muy especial para todos los oyentes y la mesa de trabajo. Muy bien, muchas gracias a usted también, gracias por atendernos, pues queríamos conocer su posición frente a las movilizaciones del día de hoy. Bueno, nosotros como docentes de asociados a la Asociación Colombiana de Educadores y a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, pues acogemos el llamado que hace, ha salido de ya marchar, a partir de las ocho de la mañana en todo el territorio nacional, la región del Tequendama se acoge a este llamado también y desarrollaremos grandes actividades en este día como protesta a la reforma tributaria que quiere imponernos el gobierno nacional, donde lesiona al menor campesino, al campesino, a los menos favorecidos, por eso nosotros ahí decimos sí al paro y estamos en disposición para salir a marchar. ¿Qué opinión le merece la decisión del Tribunal de Cundinamarca de pedir que se aplacen, o de ordenar mejor, que se aplacen estas movilizaciones? Bueno, nosotros desde ya estábamos esperando que se llegara este proceso, puesto que el gobierno a través de todo su organismo que está al servicio de él, pues está presionando para que los docentes y la comunidad en general no salgamos a marchar, no protestemos, para de una manera solapada y de una manera traicionera ellos poder esta reforma a pupitrazo, llevarla a la realidad en el Congreso. Pero nosotros hoy estamos aquí diciendo que el artículo 37 de la Constitución Nacional determina que la protesta pacífica y social es un derecho de todo y cada uno de los que hacemos parte de este territorio colombiano. ¿Cuál sería la propuesta que presentarían ustedes para esta reforma? Bueno, lo que nosotros estamos determinando es que no se puede, no se puede grabar más impuestos sobre el campesinado ni sobre la clase menos favorecida. Vemos que el gobierno dice que a través de esta reforma se va a recoger 17 billones y lo que se denota en este proceso es que de esos 17 billones que va a recoger, solo 4 billones se van a retribuir al campesino o a programas sociales. Los otros 13 billones se van a utilizar como siempre para corrupción, para compra de armamento, porque lo importante aquí es la guerra, más no la educación, más no el beneficio de los menos favorecidos, que son nuestros campesinos, la comunidad en general. Por eso, FECODE y ADEL proponen que se cancele por ahora esta reforma y que se lleguen a acuerdos con la comunidad menos favorecida para mirar cuáles son los caminos que se pueden obtener y que se pueden manejar. ¿Cómo han salido las cosas virtuales, las clases virtuales, esa situación que viven ustedes a diario? Tenemos entendido que hay pues quejas de muchos profesores por cuenta del estrés, de lo difícil y complejo que ha sido partiendo del hecho que no todo el país pues está conectado como aseguran muchos. Sí, señor, lo que pasa es que nosotros como docentes agremiados en FECODE y en ADEL siempre estuvimos dando la pelea porque se incrementara y se modificara el sistema general de participación para aumentar los recursos para educación y para salud. Esta pandemia nos dio la razón a los docentes en sus marchas que hacíamos en nuestro proceder donde decíamos que el pueblo tiene la razón, primero salud y educación. Con esta pandemia lo que hemos visto es que nuestro nuestro sistema educativo no estaba preparado para una atención virtual porque en la mayoría de nuestro territorio colombiano no se encuentra con infraestructura para internet, no se cuenta con lo que tiene que ver con actividad para internet, para nuestros estudiantes, no se cuentan con elementos como tablas, tablets, como computadores para que nuestros estudiantes puedan acceder a la educación virtual. También vimos que en cuanto a salud pues no se cuenta con la infraestructura necesaria, no se cuenta con los recursos para una atención ágil y oportuna a todos aquellos de nuestros compatriotas que hoy están viviendo el flagelo del COVID, de esta pandemia que nos está generando. Entonces para nosotros es importantísimo que se conozca la realidad, que se conozca cómo es el sistema de educación, un sistema de educación donde cada vez se recortan los recursos para educación y cómo en este momento los docentes a través de ese trabajo que están realizando, porque no sólo es el trabajo a través de guías, también estar pendientes de los estudiantes a través de los que se pueden conectar a través de las redes sociales, también estar pendiente de desarrollar otros trabajos como elaboración de guías. Eso ha sido una sobrecarga para el docente, el cual también genera problemas de salud en cada uno de ellos, y ese trabajo también se le ha transmitido a los padres de familia que han tenido que en esta pandemia hacer de docentes, cosa que no se había visto antes, y que los padres de familia también se han sentido muy perjudicados en ese proceso. Sí, profesor Fernedi, dentro del trabajo que ustedes van a realizar como apoyo a las protestas, ¿qué agenda tienen previsto? Sí, nosotros nosotros hoy tenemos concentración a las nueve de la mañana en el municipio de Biotá, frente al comité de cafeteros, allí estaremos con todos los protocolos de bioseguridad, Aden nos ha suministrado los kits de bioseguridad para estar en ese espacio libre, cómo debemos ubicarnos, cómo estamos generando eso, y además hay otras formas de protesta, porque esta protesta no es de los maestros, es de todo Colombia, otras formas de participar, una forma de participar es que se conecten a partir de las seis de la mañana, durante todo el día, a las transmisiones que se van a realizar a través de las redes sociales, que la va a hacer FECODE, que la va a hacer ADRE, que la vamos a hacer enviota también a través de nuestro WhatsApp, de nuestro compañero Alessandra Barbosa, que vamos a trabajar en ese proceso, también otra actividad que pueden hacer aquellos que no puedan salir por condiciones de enfermedad a marchar, es que coloquen en las ventanas de su casa un trapo blanco, una una bomba blanca, para se tomen una foto y la envíen a las redes sociales como una forma de protesta, también hacer pancartas, tomarse una foto donde rechacen la reforma tributaria, y la lleven también a las redes sociales, y por último, pues, una de las grandes que actividades que vamos a realizar en el día de hoy es un caserolazo, un caserolazo que se realizará a las seis de la tarde, también en en todo el territorio colombiano. Profesor Fernández Pinzón, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, muy amable don Jimmy Javier, y para todos y cada uno de los de la mesa de trabajo, a toda la comunidad de Otuna, decirle, y de la región del Tequendama, que los docentes estamos en pie de lucha, que los docentes estamos buscando el bienestar de toda la comunidad educativa, y que por eso necesitamos el apoyo innente y grande de cada uno de ellos. Muchas gracias al presidente de la subdirectiva sindical de ADEC en el municipio de Biotá. 741 en Cristalina. En el sistema INRAI, entendemos que en el mundo actual somos más libres que nunca, por eso somos más responsables a la hora de informar. Sistema INRAI, una fuente de noticias.